que tal amigos buen día aquí saludándolos desde informa queremos mostrarles esta grúa que nos llegó es un camión grúa marca internacional año 2006 y cuenta aquí pueden ver su winch con su sistema de winch su rampa una rampa de fácil fácil movimiento para poder subir todos los equipos que requieran se encuentra en buenas condiciones cuenta con frenos de aire la caja es y ton fuller y pues como les comentaba se encuentran en excelentes condiciones y pues para mayor información y precios sobre este o cualquier otro de nuestros equipos contáctenos somos informa tu mejor opción